Vamos a ver cómo me organizo para enseñaros todo. ¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Soy Andalotrustos, soy imagen personal. Y si todavía no me conoces, te dejo por aquí en mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok. Hoy vamos a hacer un mega haul de Amazon. He pedido cosas de casa, de la cara, de cosmética, de ropa, de todo. Esto no es un solo pedido, es decir, he recopilado varios pedidos porque si no es imposible. Y quiero también daros un poco mi experiencia porque hay productos que me encantan y otros que no recomendaría. Entonces, para que lo veáis. Y también mi experiencia comprando en Amazon Fashion, que es complicado. Así que vamos a empezar con cosas del hogar. La primera que os voy a enseñar es esta fantasía que es, nada, pues esto no es del todo increíble, pero las cosas que lleva dentro. O sea, ahí con el mango en madera, esta pinza. O sea, lleva demasiadas cosas. En caso, este pincelito de aquí que me encanta. No lo uso, pero me encanta, lo tengo que usar. Y esto, costaba esto de aquí, me ha venido súper bien. La verdad es que creo que los tengo desde hace un mes y ninguno ha sufrido desperfectos, los he usado todos y me encantan. Lo siguiente de casa que tenemos es esto de Leque, que me dio un menazo. Y esto es prácticamente para hacer albóndigas, ¿vale? Pues como haces la carne de albóndiga y todo eso y la pones aquí. Y con esto, como que le das forma y la prensas y tal. Pero yo lo vi y dije, wow, es que a lo mejor para hacer sushi o para hacer bolitas de arroz o para hacer bolitas de lo que se me ocurra a mí en plan, hacer bolitas, ¿no? En plan, de patata, de albóndigas, de arroz, de lo que sea, lo puedo hacer con esto. No lo he usado todavía, tengo que usarlo. Y haré un vídeo de recetas con esto y otras cosas que os voy a enseñar ahora. Lo siguiente que tenemos es esto de aquí, que es de silicona y es de muy buena calidad, la verdad. Y obviamente, pues, lo veis así, es para hacer donuts, perlinas, como lo llaméis. Pero yo lo quiero para hacer esto. Amante del sushi, yo. Lo intenté hacer y no me salió de todo bien porque creo que no lo intenté, o sea, no lo dejé demasiado tiempo en la nevera y se me desmenuzó todo. Pero lo voy a volver a hacer y en el vídeo de recetas que voy a hacer va a salir. Pero también se puede hacer con un montón de cosas, ¿vale? Entonces quiero hacer como... investigar. Luego tenemos esto, que es obviamente, pues, un dispensador de aceite, pero no sabéis cómo dispensa aceite. O sea, hago así y con dos chufs tengo toda la sartén recubierta de aceite, usas menos aceite, gastas menos aceite, cocinas con menos aceite. Esa leche. Y encima para las ensaladas haces así y ya está. Y no tienes que... o sea, gastas mucho menos aceite, pero a la vez no parece que gastes menos aceite. No sé. Un 10. Y ya por último, esto de aquí, que es para hacer los espaguetis de calabacín, de todo esto. Tiene tres niveles. Está el primero, que es así. El segundo, que es así. Y el tercero, que es solo para hacer, pues, los espaguetis. Y con esto como que lo sujetas, entonces lo vas rotando. Tampoco lo he usado todavía. Haré un vídeo usándolo. Pero vamos, es así más o menos. Y parece bastante fácil. Por lo que yo he visto en Instagram y tal, no es muy difícil. Pasamos a la sección belleza y os voy a enseñar mi primer fail. Es decir, un producto que no me ha gustado. Y ha sido este de Icon. Se lo vi a una chica que sigo, que creo que para ella le venía muy bien. Pero yo me compré el champú y el acondicionador. Y a ella se le olvidó decir que eran violetas. Es decir, que está específico para pelos platinos o rubios platinos. ¿Qué pasa? Si tú tienes el pelo recién tintado de rubio ceniza y no quieres que se te vaya ese rubio, te puede venir yo creo que súper bien. Pero para personas que no están teñidas de rubia es contraproducente porque le da demasiada importancia al hecho de no quitarse el rubio que de proteger, hidratar, limpiar y tal. Entonces yo no sabía que era violeta y pues no me ha venido bien. Creo que esta colección de Icon solo le puede venir bien a esas personas que se acaban de teñir y no quieren que se les quite el rubio. Porque he visto que es la leche para esto. Pero yo lo he estado usando y no me ha servido de mucho. Sin embargo he vuelto a mi querido L'Aplex. Ya sabéis que hice un vídeo que os lo dejo por aquí sobre el tratamiento de L'Aplex. Es la leche. O sea, es la leche. Y he vuelto a comprármelo porque intenté usar este y no funcionó. Y he vuelto a lo que sé que me funciona. Ya sabéis que tenéis todo el tratamiento de L'Aplex en Amazon. Os voy a dejar por aquí todos los links de todo menos de lo que no me ha gustado obviamente. Y también mi escaparate en Amazon porque estoy en Amazon Influencers. Entonces, esto es la leche. Porque no sé si alguna de vosotras tendrá el pelo graso como yo. Y esto te limpia el cuero cabelludo sin secarte las puntas. Y realmente es el mejor shampoo que yo he probado en mi vida. Y creo que voy a seguir con este hasta que me dé por probar otro. Voy a seguir con este. Luego también tengo todo el tratamiento. No tengo el acondicionador ni la mascarilla porque me han dicho que no es muy necesario. Pero el número 0, 3, 4 y 7 los tengo y realmente me están marcando una diferencia. Y ya de pelo termino con esta mascarilla de Bella. Que la he usado 3 veces y es que en comparación con lo que estaba usando a esto es un mundo. Por ahora me va muy bien. No sé, o sea, la he usado 3 veces. Entonces tampoco sé si me va a aportar un cambio a largo plazo. Os lo iré dejando por historias en Instagram y todo esto. Pero por ahora me ha gustado mucho como deja el pelo nada más salir de la ducha. Sí que es verdad que hay que dejarse en un rato. Es decir, no te lo pones, te dejas un minuto y sales, sino 5 minutitos o más. Entonces esta por ahora me está gustando. Ahora vamos con facial y estas dos. Esta ya la he usado bastante. Y esta me la acabo de comprar, hace nada. Es de Glow Filter y es para eliminar los poros. Y esta es de Ordinary y es como un ácido láctico más HA. Esto es la leche. Esto aún no lo he probado, así que no os lo puedo decir. Lo voy a dejar aquí. Pero esto es brutal. O sea, me ha dejado la piel muchísimo mejor, como menos impurezas. Es como un esfoliante químico. Entonces como que quita las células muertas y todo esto. Me he comprado otro. Para que lo veáis, me he comprado otro. Porque digo, cuando se me acabe, quiero tener otro. Porque es genial. Luego volví a comprarme este de Glow Filter también. La verdad es que esta marca me gusta mucho. Y va súper bien. Porque es muy hidratante para los labios. A mí se me secan mucho. Y tiene como un poco de protección solar también. Sí. Entonces, no sé. Lo usaba tanto de ponérmelo en el bolso y llevarlo. Que me lo he vuelto a comprar. Y luego este. Que es como un retinol de empezar, ¿no? Cuando estás empezando a usar retinol. Este creo que tiene... Bueno, lo dejo por aquí porque ahora mismo aquí no sale. Saldría en la caja, pero pues no la tengo. Y lo estoy usando desde hace como un mes y medio, dos. Aún no he visto ese cambio porque llevo usándolo muy poco. Y voy una vez a la semana. Luego ya voy por dos veces a la semana. Pero es como un proceso muy largo para acostumbrar a la piel. Sí que he notado cositas. Pero no he notado un cambio brutal por ahora. Estoy haciendo lo que dicen los profesionales que hay que hacer. Que es primero una vez a la semana. Luego dos. Luego tres. Y luego cuatro. Y entonces ya cuando vas por cuatro ya empezarás a ver ese cambio que hace el retinol. Pero este me está gustando mucho porque no me irrita la piel. Yo tengo la piel muy sensible. Y bueno, para empezar es genial porque encima es barato. Y por último de facial Isdine. Que es mi marca de confianza. Siempre uso Isdine para cremas solares. Este me cogí este porque es súper fácil de llevar en el bolso. Y si, pues sobre todo en verano. Ahora menos. Ahora me lo pongo antes del maquillaje. Pero sobre todo en verano que no he usado mucho maquillaje. Me lo ponía en el bolso. Entonces me voy poniendo. No sabéis si sabéis de un poco de skin care y tal. Lo importante que es la crema solar. O sea, para mí yo tengo creo que un trauma ya. Y he visto casos, he visto gente que tiene la cara fatal por no llevar protección solar. Y me pongo todos los días aunque llueva. Tenéis así sin más. La tenéis con color. De verdad que la recomiendo muchísimo. Y empezamos ya con la moda. Hay que decir que para comprar en Amazon Fashion yo me he vuelto loca. O sea, hay demasiadas cosas. Y yo recomiendo mucho buscar tiendas. O sea, al final Amazon es una tienda multimarca, ¿no? Es como una multimarca enorme. Y tiene muchísimas tiendas. ¿Qué pasa? Que puedes estar horas y horas buscando y no encuentras nada. O encuentras una cosa o lo que sea. Entonces yo el método que he utilizado es buscar tiendas. Como va por tiendas también, pues he buscado tiendas que me gusten. Que vayan con mi estilo. Que más o menos se adapten a lo que yo quería. Y he encontrado varias. Que os las voy a dejar también en la cajita de descripción. Pero la cosa es que busquéis marcas que realmente tengan ropa que os identifiquen. Una que a mí me gusta mucho y que me resulta mucho más fácil comprar por Amazon que por la tienda oficial es Bossa Nova. Bossa Nova, no sé si la conocéis. Es una tienda de complementos, de zapatos, de bolsos. Y yo en Amazon, en Bossa Nova, me cogí estas zapatillas que veréis. O sea, las tengo que lavar ya, ¿vale? Están muy mal, lo siento. Pero es que me las pongo literalmente todos los días. Todos los días. O sea, son súper cómodas. Me dan un poco de altura. Y, o sea, creo que me las voy a volver a comprar otra vez cuando se me rompan las mismas. Porque no sé si alguna vez os ha pasado que cogéis unas zapatillas y no os duelen desde la primera vez que os ponéis. No os duelen. Pues estas son las zapatillas. Son brutales. Y me pegan con todo. Me las pongo, eso, todos los días. Y las buscaré en otros colores o en el mismo. Me da igual. Pero es que me han encantado. Luego también otra tienda que no sabía que estaba en Amazon y sí que está en Amazon es Misako. Misako es una tienda de bolsos también, de complementos. Y me cogí esto. Siempre os digo que está bien tener en el armario bolsos con estampados, con algo diferente, con algún color. Y yo, pues obviamente, sigo mis propios consejos. Y este es el bolso que me cogí de Misako en Amazon. Muy bien. O sea, si veis, tiene bastante apertura. Tiene aquí un bolsito donde podéis poner cosas. No lo he usado todavía. Pero, o sea, me parece muy chulo. Sí, la cadenita se puede coger más para aquí. Me gusta mucho. Después de bolsos, esta es la joya de la corona de los bolsos en Amazon. Es de David Jones. Mirad. Este sí que lo he usado porque yo lo usé ayer. Entonces tendrá cosas mías dentro ya. Pero tiene un bolsito pequeño aquí. Y ya el grande. Y dentro del grande tiene otro bolsito pequeño. Me encanta. O sea, me encanta. Es súper elegante. Así estructurado. O sea, creo que literalmente es mi bolso favorito de los que no son grandes. En la moraza. Y encima esta tienda tiene bolsos súper chulos. Y me encantan. O sea, creo que el próximo bolso que me compraré será de esta tienda. También me cogí estos vaqueros Flair. Si veis. De Lee. Que es como la marca de competidora de Levis. Más o menos. Calidad brutal. O sea, son un poco caros porque obviamente son de más calidad. Pero es que estos vaqueros te duran muchísimo más. A mí me están yendo súper bien. Son súper elásticos. O sea, de verdad me ajustan a la cintura. Luego caen. Me encantan. Y nunca había probado esta marca. Sí que la conocía pero nunca la había probado. Y creo que incluso son más cómodos que los de Levis. Porque los de Levis tienden a ser como muy estructurados. Que no se pegan, no se adaptan. Estos se adaptan. Igualmente también tenéis Levis en Amazon. Pero no sé. Me ha sorprendido esta marca. Otra tienda de Amazon que os recomiendo mucho es Minus. Tengo estas dos cosas. Voy a... Esta es una blazer. Me gusta mucho. O sea, la calidad es muy buena. Le tengo que quitar las sombreras porque yo siempre tengo un problema con las sombreras. Es que tengo los hombros muy cuadrados. Entonces cuando llevan sombreras, pues mirad cómo me queda. Pero creo que la voy a usar mucho. Es bastante oversize. La cogí en una S y es bastante oversize. Entonces en cuanto le quite las sombreras va a quedar súper bien. Y luego me cogí esta. Que si veis es como una gabardina. Pero en corta. Me pareció súper original. Es de una calidad increíble. Y me gusta mucho cómo queda. Queda así. No sé. Me gusta mucho. Y por último tenemos mi tienda favorita de Amazon que es The Drop. Es una colección, o sea, una marca que es únicamente de Amazon. Y que está hecha con influencers y con gente famosa. De aquí me cogí estos botines que ya los habéis visto. Que son los de punta cuadrada. A ver. Los de punta cuadrada. Tienen bastante tacón. Pero no se nota demasiado una vez que lo pones. Y son muy buenos. Tallan bien. Porque yo me cogí la 38. Sí. La 38. Yo de normal uso la 37. Pero en botines siempre me cojo una talla más. Para ponerme pues las medias. Los calcetines. Entonces tallan bastante bien. Y como no. De The Drop son las blazes que tanto os gustan. Que son cruzadas. La calidad es increíble. Y es que lo de que estén cruzadas me parece. O sea. Ya solo quiero de cruzadas. Están en estos tres colores. Y las recomiendo muchísimo. O sea. De verdad que creo que favorecen muchísimo. Llevan hombreras. Yo me las he quitado. Ya os he dicho. Que siempre me quito las hombreras. Entonces yo me he quitado las hombreras de aquí. Y me queda mucho mejor que con hombreras. Pero si no tenéis el problema mío. Que tienen los hombros súper estructurados. Y súper cuadrados. No hace falta que os quitéis las hombreras. Y esta es en lila. Y me parece buenísimo. Y bueno bellas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mega haul de Amazon. Si tenéis cualquier pregunta. Ya sabéis que podéis comentarme en comentarios. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. Compartirlo con aquellas personas que penséis que le pueden gustar. Suscribiros al canal para no perderos nada. Y activar la campanita para seguir potenciando vuestra imagen personal. Nos vemos.